Abogados de la Mixteca poblana se unen para brindar y apoyar al sector migrante. Jesús Torreblanca, director de Casa del Migrante en el Estado, señaló que esta acción dará seguridad jurídica a los mixtecos. Mira, la importancia es que hay muchos abogados en nuestra región mixteca que evidentemente la unión hace la fuerza, porque compartimos las mismas broncas, los mismos problemas y al final del día una cabeza no piensa igual que muchas. De esta forma poder compartir justamente información, poder compartir conocimientos, soluciones prácticas que hemos tenido, que hemos ido elaborando, no solamente en torno al importante tema migratorio, también a los temas que entrañan las políticas públicas, la gestión municipal, las actuaciones de los ministerios públicos, de los jueces. Justamente eso nos brinda el poder elaborar mejores juicios, mejores conocimientos, mejores propuestas que redundan en seguridad jurídica para los mixtecos poblanos, pero sobre todo para que el derecho también vaya avanzando de la mano de las necesidades sociales. Las principales dudas de familias de migrantes se derivan de la muerte de un familiar en los Estados Unidos a causa del COVID-19, ya que desconocen qué es lo que sucederá con su patrimonio. Una de las situaciones que hemos visto con esta pandemia, lamentablemente los fallecimientos de muchos de nuestros connacionales, especialmente de nuestros poblanos, que ya suman más de las 650 fallecimientos en la Unión Americana, derivado de esta lamentable pandemia, es que, bueno, pues, dejan tras de sí las situaciones de sus familias, de sus hijos, de sus bienes, sus propiedades, de sus cuentas de banco. Y en ese sentido, hemos estructurado la colaboración de diferentes compañeros abogados en la Mixteca poblana, pero también en los Estados Unidos, para apoyarles, para ayudarles justamente en esas necesidades a sus familias. Pero también la recuperación de los bienes y de las cuentas de los de Cuyus, y que justamente son algunos de los aspectos con los cuales las familias nos están buscando. A la fecha, esta asociación ha orientado a más de 700 personas que han solicitado apoyo para solucionar distintas situaciones. Llevamos al día de hoy atendidos más de 700 personas aquí en casa del migrante en Izúcar de Matamoros, con diferentes temáticas. Uno es, sí, la recuperación de cosas, de bienes, también los juicios sucesorios, la definición de las custodias, pero también de la reunificación familiar. Porque al final del día, la mamá, los hijos, las esposas, quieren ir a ver a sus familiares en la Unión Americana. Y justamente Casa del Migrante, pues se da la tarea de poder facilitar esos vínculos y esa forma jurídica que existe a través de la aplicación del derecho migratorio. Cabe mencionar que esta asociación atiende familias de migrantes de distintos municipios de la Mixtega Poblana. Estamos desde lugares como Petlalcingo, Acatlán, pasando por San Juan de Patlán, también está San Pablo Anicano, Guadalupe, están municipios como Teguitzingo, Chinantla, Piaztla, Tulcingo de Valle, obviamente, San Juan de Patlán, Izúcar de Matamoros, Chietla, Chautla. La verdad es que es un gran número de municipios que están representados a través de este capítulo de la Asociación de Abogados. Y justamente queremos invitar a los colegas que se vayan integrando a esta asociación. Repito, la unión es el poder y entre mejor informada esté nuestra sociedad y que se puedan elaborar propuestas jurídicas que repercutan en beneficios de la población, pues este esfuerzo será bienvenido y logrará dar los resultados y los frutos.